Hola orarcillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para continuar con la serie que tenemos acerca de Steam, aprender a usarla y en este momento les voy a explicar de cómo crear una cuenta. Es muy fácil de ingresar o encontrar la página que simplemente ponemos Steam, viene a bienvenidos a Steam, le pinchamos y vamos a la parte superior donde dice iniciar sesión. Hablando de la parte superior no se olviden que tengo otros videos más acerca de esta misma serie de Steam que van a encontrar dos pestañas en la parte superior derecha del video y como no tenemos cuenta todavía vamos a poner en crear cuenta. Bien, ahora tenemos esta serie de datos que vamos a ingresar, yo le voy a crear una cuenta a una amiga porque ya tengo una en Steam y aquí tengo pues la que me encargaron, la voy a poner en el blog de notas y la voy a poner aquí, le posee anisubguionmedina5j. Y este, para escoger la contraseña les sugiero que pongan una un poco larga, una que espero que se puedan acordar, especialmente ponganle números para que hagan la cuenta más segura. Eso, ya después de que la hayamos escrito dos veces, ahora voy a proceder a ponerle el correo. Les comento que lo más importante no es en sí el correo electrónico, esto lo que va a servir es para verificar la cuenta, lo más importante es que se acuerden del nombre de usuario, porque es el que van a utilizar para poder ingresar cada vez que inicie sesión. Voy a actualizar esto porque no me gusta el patrón que aparece aquí, nc3xnfasin. Ahora sí, espero que la contraseña esté bien porque aquí me sale una sugerencia, espero que esté bien. Como sea, vamos a ponerle en leer todo esto del documento del acuerdo. O sea, le ponemos básicamente en acepto, sí, porque casi nadie lee esto. Pero es importante que diga que tienes más de 13 años para que la cuenta te pertenezca totalmente. Y le pones en continuar, verificación de la cuenta. En este momento nos va a llegar un mensaje a nuestro correo. Aquí como ven ya me llegó, este correo es totalmente nuevo. Y es de parte de Steam, es para verificar la cuenta. Dice, ya casi está. Verifica tu dirección de email para completar la creación de tu cuenta de Steam. Ahora le vamos a poner crear mi cuenta. Ya con esto está totalmente activada y ya podemos empezar. A ver, voy a cerrar sesión para que puedan observar. Ya listo, ahora sí. Esta es la página principal de Steam y vamos a ponerle en iniciar sesión para comprobar que todo haya salido correctamente. Iniciar sesión y listo. Vamos a esperar hasta que cargue la cuenta. Ahora sí, esto básicamente ya es nuestra cuenta. Ya podemos acceder incluso a los mensajes. Como nuestra cuenta es nueva, no vamos a tener nada. Todo está limpio. Hasta aquí queda el video. Espero que les haya servido, que les funcione para que puedan empezar a crear esa cuenta. Y recibir los siguientes videos en los cuales voy a ayudarles a conseguir juegos totalmente gratis para esta plataforma. Si tienes algún otro comentario sobre el video, por favor escríbelo en la caja de comentarios allá abajo. Suscríbete. Quiero mandarle un saludo a Solar, a Sin Nada Que Hacer, Lord Aquiles, a El Hombre Dank Meme, a Jordan Gamer. Y eso es todo. Hasta luego.